hola hola miren aquí estamos que vamos a hacernos tamales de acelgas que estos tamales quedan bien ricos entre más acelga le pongan es mucho mejor aquí estamos amasando la masa y yo le estoy quitando lo que es lo del medio a la acelga porque esto está muy duro y pues esta no se la vamos a poner miren así hay que quitársela toda y ahorita la vamos a picar así toda para que esto se quede muy grueso a la masa ya la están batiendo le vamos a poner una cucharadita de royal ok vamos a poner una cucharadita de royal para ayudarle a esponjar un poquito más ahí está y le vamos a poner tanta manteca que viene siendo un poco nada más a ver un poquito más ahí está y le importa que la bata nos vamos a probar la de sal a ver cómo le va a quedar bien y yo sigo con las de estas que ahorita las voy a picar todas estas las vamos a poner a la masa pero creo que trajimos muchas pero entre más le ponga más ricos quedan estos van a llevar queso esto se le vamos a poner la masa pero en medio le vamos a poner queso y le vamos como a nosotros nos gusta el chiloso le vamos a poner una raja de chile serrano para que pique un poquito lleva queso le pueden poner queso crema pero nosotros le vamos a poner queso monte porque nos gusta más el queso que es especial para tamales miren aquí vamos quitándole esto porque está muy duro si no pues yo también se lo echara pero no toda esta acelga se la voy a poner en la masa y una vez que ricos nos van a quedar bien sabrosos así vamos a quitársela toda vamos a hacer un juguito verde con la que queda le ponemos espinaca le ponemos manzana verde pepino piña y órale buenísimo ok miren ya la acabé de picar toda de quitarle la la duro ahora la voy a picar ya esta la pueden hacer bolita cuando quieran ok así la voy a picar chiquita toda toda y ahorita la vamos a poner ahí a la masa vamos a probar la masa como quedó como va de sal ahí esta buena pero le vamos a poner un poquito por las acelgas para que llegara también la sal un poquito nada más miren así hasta que la terminemos de picar toda y se le va a quedar bien verde la masa porque trajimos muchas acelgas pero la vamos a echar toda miren así bien picadita ok miren aquí le voy a echar el primer puño así se tiene que picar así se tiene que picar se tiene que batir toda con nomás con las acelgas miren otro puño nos va a quedar bien verde va a parecer puro que son puras acelgas pero no ya cuando se cuecen la acelga ya ven que se hace bien chiquita miren así tiene que quedar la masa es casi pura acelga pero van a ver qué rica va a quedar ahorita ahorita a ver nomás vamos a ponerlos a cocer para que vean qué buenos van a quedar ahorita seguimos que huele buenísimo y huele bien rico eh y sabe la pura masa sí sabe bueno vamos a ver ok miren ya vamos a ya estamos aquí envolviendo los tamales ahí los pueden al del tamaño que quieran hacer los pueden hacer grandes los pueden hacer chiquitos pero ahí va ok le vamos a poner una raja una raja de chile serrano y un pedazo de queso miren así un pedazo de chile serrano y estos tamales quedan bien sabrosos y nos van a quedar bien enchilositos porque le estamos poniendo un pedazo de chile serrano miren este va muy pronto échale échale que salga con un chito queso le pueden poner el queso crema si quieren pero nosotros queremos de este queso porque este sabe bien bueno bien pues nos gusta más este pues por eso pues si los quieren hacer muy gordos pues se tienen más masa y aquí miren vamos a poner el queso crema y hay un pedazo de chile serrano y aquí vamos a poner los huevo de chile serrano y aquí vamos a poner los huevo de chile serrano a ver qué rico nos van a quedar estos tamales para chuparse los deditos bien bueno si ahorita tambien vamos a hacer unos rojos pero asi ya subimos el video por eso ya no lo vamos a grabar ya subimos este miren que bonitos estan quedando como que me estan gustando estos mas porque el colorcito muy bien pasa el de hacer oh si porque el pollo cuesta mas este no se me tira nada jajaja ok miren nuestros tamales ya estuvieron no hombre estan pero bien ricos vamos a sacar uno para probar miren aqui estan los tamales tambien hice rojos pero los rojos ya subimos el video miren que acelgas miren que rico ok miren vamos a sacar dos para miren que buenos para probarlos tambien buenos buenisimos que han quedado miren nuestros tamales miren que ricos estan estan bien enchilositos porque le echamos chile miren mmm si estan super deliciosos miren asi nos han quedado nuestros tamales de acelgas bueno es todo por hoy espero les gusten buenos saludos bendiciones y nos vemos en el proximo video bye bye muy bien